Bienvenidos a la esquina RudaGamer y bienvenidos nuevamente a otro miércoles de video reacción con el personaje de esta semana de KOF XV Como vimos ayer en la silueta, pues era bastante obvio que se parecía a Chris Pero vamos a ver que sucede, la verdad es que no se que vaya a suceder, yo creo que lo mas lógico es que vaya a ser Chris Y les recuerdo que vamos a tener el video ya pues hablando de los detalles del personaje de esta semana No creo poder entregarlo mañana jueves ni el viernes, yo creo que saldrá hasta el sábado porque tengo mucho trabajo Y la verdad no es nada malo, mas bien es algo bueno, así que vamos para allá, vamos a reaccionar en este momento Play Escenario nuevo Era Chris Era obvio Team Orochi, no son los new faces, Team Orochi Wow Realmente No cambia mucho con el diseño original Bueno, en algunos detalles si El pantalón es negro en esta ocasión Era blanco si no me equivoco Ay, sus botas están geniales Ahora tiene colgando un... ¿Cómo se llama? Ay Genial, el escenario está genial Está genial Clásico Clásico, me gustó Era obvio que era... ¿Qué iba a ser Chris? Pero la verdad El diseño que tiene está genial Me gusta Tiene ligeros cambios Genial Su especial No estamos viendo nada del poder de Orochi ni nada de eso Nada del poder de Orochi Eso si nos hubiera sorprendido Vaya Se me olvidó el nombre de esas cosas ¿Cómo se llaman lo...? Llevan con el pantalón para sujetarlo con... Tirantes Tirantes Los Tirantes Se me olvidó el nombre de esa cosa Los Tirantes ¡Wow! Luce muy bien Luce muy bien Me encantan sus botas Sus pantalones Ahora son de color negro Está genial Está genial, está genial, está genial Vamos a verlo una vez más Vamos a poner más atención No puse atención a la música Disculpen El escenario está muy bien Y como ya cerramos tercia Por fin Era obvio Pues... Este... Teníamos que ver escenario nuevo Vamos a darle Play El logo de King of Fighters El escenario Como un... Como un concierto Yo creo que a las chicas les va... A encantar este diseño de... De Chris Se ve monón este güey Se ve monón El tema musical No lo ubico Me van a disculpar Pero no ubico el tema Está lloviendo No sé si se escuche Sus movimientos están bien Me gusta su voz Me gusta su voz Sus movimientos están ahí Bastante con ver El condenado Chris Yo no sé mover este güey Pero... Tiene movimientos muy muy buenos Me encanta esas... Esas entradas que tiene Con Shermi Con Yashiro ¡Yashiro! ¡Ay! ¡Shermi! ¡Ay, ay! Me encanta Me encanta ¡Ja, ja, ja! Clásico Y vamos a ver su climax ¿Me gustó? Nada más que no nos resuelven Si van a tener su estado Orochi ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Pues es que no sale nada No nos sale... O sea, de que tengan poderes de Orochi No, a menos que me haya... Me haya perdido en nada Pero, bueno, dicen mucho que se llame... El Orochi Team No, sí, sí Se llama el equipo Orochi Pero... Pero... Pero no tienen, digamos Las habilidades Orochi O sea Chris con las flamas púrpuras Shermi controlando la electricidad Tal vez Se puedan jugar con ellos O no sé O vengan como un DLC Lo que les puedo decir es que Estoy contento con el tráiler Me gustó Me gustó mucho O sea El nuevo diseño de Chris Está bien Creo que Yashiro es como El personaje De estos De estos De este equipo El que tuvo Creo que los menos Los cambios Más significativos No, no, no Tuvo menos cambios Perdón Me estuve grabando Tuvo menos cambios Que Chris y que Shermi Shermi la que tuvo más cambios De ellos Chris tuvo más cambios Yashiro fue el que tuvo menos cambios Me encanta Y el escenario está genial Como un concierto ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? En verdad me gustó Espero que a usted A usted A ustedes Espero que a ustedes les haya gustado también Este Este tráiler Me voy feliz Perdimos una semana Ya que Este La semana pasada No nos entregaron Un personaje Fue Hibiki Takane Personaje de Last Blade 2 Que entra para Samurai Shodom Como personaje TLC Del tercer pase de temporada Pero miren Vale una pena La espera Me gusta Y cerraron Ya una tercia más Y recuerden Que en la descripción Voy a dejar El link del tráiler Para que puedan verlo De manera oficial También ahí están Los links De los canales Hermanos de Máscara Koopa Estos canales Que yo se los Recomiendo Al 100% Recuerden Si no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram También tengo Twitch Aunque realmente No subo nada Ahí Pero Me gusta mencionarlo Yo soy Máscara Koopa Y nos vemos En la siguiente Ca Ida Woo Ha 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 ha